Rocío es una joven emprendedora de Ciudad Real. Su empresa sirve de enlace entre los profesionales que buscan trabajo y las personas que necesitan canguros para cuidar de los niños, personas de limpieza para tareas domésticas, cuidadores de personas dependientes y otros perfiles relacionados con la asistencia social. Bajamos básicamente en dos fórmulas. La fórmula de que necesitas una persona y nosotros como empresa contratamos para que preste el servicio en tu domicilio con un precio hora en función de ese perfil. Lo mismo tener una persona que vaya a limpiar, que necesites un enfermero, un fisioterapeuta, o la opción de necesitar una persona de forma estable, quiero que venga tres días en semana, una periodicidad que tú necesites, y ahí lo que hacemos es seleccionarte la persona y asesorarte para que la contratemos según la ley de empleadas de hogar. Aliadas lleva dos años en funcionamiento y de momento se encarga ya sola de la gestión, pero deja la puerta abierta a aumentar la plantilla en la oficina. Después de un año de paro te planteas que tienes que lanzarte un poco a emprender tú por tu cuenta. Entonces, a partir de esa reflexión intentas ver en qué nicho te puedes buscar. Y para mí este nicho era importante porque creo que el sector de servicios a la persona tiene que ser un sector que vaya en aumento porque es una necesidad cada vez mayor en la sociedad. Y bueno, pues, es decir, que en esto no es que tuviera experiencia previa ni yo ahora mismo, pues, sí que es verdad que me lancé en esto sola, lo que pasa es que luego vas encontrando apoyos, colaboraciones, y eso te va animando a seguir en este tema. Actualmente, cerca de 60 familias contratan sus servicios. Gracias. 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 Gracias.